este corrector chicas en todo nuestro párpado móvil voy a aplicarlo con esta brochita que es de YC Collection y lo vamos a aplicar sin olvidar la parte de abajo bueno, ahora sí que ya tenemos el corrector, podemos empezar con el maquillaje voy a estar utilizando, voy a ayudar este maquillaje con esta paleta y voy a tomar este color, se llama Shine este de acá y lo vamos a estar aplicando en nuestro párpado fijo vamos a aplicarlo de esta forma circular como pueden ver y lo estoy haciendo un poco amplio es un color delicado, no es un color así que digamos que sea más fuerte o súper intenso y todo hacemos igual acá bueno, vamos a tomar este producto es un pigmento pero tiene brillito pero pigmenta ven acá que me lo estuve aplicando vamos a aplicarlo a toquecitos que es lo mejor que puedes hacer cuando es pigmento yo lo voy a estar aplicando a toquecitos hasta más o menos conseguir el color que yo deseo bueno, la Splash me pidió que les realizara un maquillaje con sus productos así que, bueno, que sean la mayoría de sus productos porque bueno, ellos no tienen polvo, contorno y otras cosas así que voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo ok, vamos a hacer esto como pueden ver, el color este pigmenta y queda súper bonito vamos a retocar acá y voy a aplicar nuevamente pero esta vez va a ser para darle un poco más de intensidad a este color quiero que no sea como que un color súper parejo aquí quiero que tenga un poco de profundidad utilizando, perdón que todavía no lo he hecho o todavía se pasó pero volvemos a aplicar este color aquí con esta brochita que me parece perfecta para poder aplicarlo lo voy a aplicar un poco aquí abajo con esta brochita y ven que ha quedado ok, vamos a como que haciendo esta conexión vamos a juntarle ahora vamos a agarrar para darles la profundidad que les comenté voy a agarrar nuevamente pero lo he vaciado un poquito en la tapita y vamos a aplicarle así como si estuviéramos clavando algo vamos a aplicarlo aquí en esta zona para darle un poquito más de bueno chicas ahora vamos a estar utilizando un fijador esta de aquí es buenazo y lamentablemente se me cayó un poquito vamos a utilizar a ver, solamente un poquitito porque la verdad queda muy intenso el color y necesito una brocha para poder aplicar este este es como un fijador vamos a aplicarlo en toda esta parte interna de nuestro pálpado muy bien sin miedo y vamos a aplicar acá abajo también solamente voy a hacer un ojo en la cámara porque si no se me va a poner súper pegajoso voy a aplicar con una brocha pequeñita y lo vamos a aplicar los pigmentos de esta marca son buenos porque parecen como espejitos son muy bonitos quedan súper súper bonitos voy a utilizar este es más claro y vamos a ir aplicándolo aquí en lo que es el lagrimal y esto lo vamos a poner para darle luz ahora voy a estar utilizando este lápiz vamos a aplicarlo bien 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 en el lagrimal ahora voy a pasar bastante máscara de pestañas esta de aquí que es de pilliti vamos a aplicar arriba y abajo vamos a delinear ahora nuestros ojos ya depende del delineado que quieren hacer y vamos a hacer el delineado y y y y bien y voy a estar utilizando estas pestañas que se llaman fara de Huda voy a poner las pestañas ahora chicas voy a estar utilizando lo que es este, el mismo el mismo pigmento lo voy a utilizar para iluminar mi nariz voy a sacar un poquito de exceso estoy utilizando lo que es este labial que la verdad me gustó mucho porque es un labial muy sutil este es de La Splash y el iluminador que utilicé fue el mismo pigmento así que bueno me gustó este maquillaje como quedó no sé yo lo veo bonito porque lo veo la verdad que me gustaron los pigmentos como han quedado porque pensé que iban a quedar mal pero quedaron bien y bueno chicas este ha sido mi look de hoy espero que les haya gustado la verdad a mi me encantó los ojos porque se ven pequeños pero se ven bonitos y lo que a mi me gustó fue que hice con pigmentos prácticamente la mayoría con pigmentos así que espero que a ustedes les haya gustado chicas este maquillaje y bueno pues espero que también ustedes lo practiquen y no te olvides de regalarme un dedito arriba si te gustó este maquillaje también lo puedes compartir también puedes suscribirte al canal que es completamente gratis y bueno chicas espero que este video haya sido de su agrado así que los mando un besito bye bye chicas